Bueno, acaban de llegar, mirá, mirá Chino, acaban de llegar, vinieron de una manera especial, Clic Televisión presente en la llegada de los sponsors. ¿Cómo llegaron? De la mejor manera. Liderado por Joaquín Leviston que se vino con una onda media Maravilla Martínez, esto no es Las Vegas, esto es Mar del Plata, este lugar va a tener sponsor. Y vos lo vas a ver en Clic Televisión. Bienvenidos a la ciudad y a un lugar que es el mítico templo del rock de los 80. Acá tocó sumo y los redondos. ¿Pero sponsor no lo viste? Sponsor no lo vi nunca. A partir de hoy me parece que voy a poder ser uno de los más que levanta la mano y dice show y sponsors. Enhorabuena, enhorabuena. Enhorabuena, fui hasta el troco de diarios y revistas, amanecí en la gota a prisa y decidí dejar aquella ilusión en la luz de la camiseta. Puse un aviso en el día de año a la luz para tener una cita con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida. Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga días ni horario. Busco un amor que nunca encontré, pero ahora sigo buscando. Busco una chica que me besó amor, amor con poca cordura. No importa raza, religión, ni cordón, exigo amor y locura. Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga días ni horario. Busco un amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga días ni horario. Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga días ni horario. Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga días ni horario. Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga días ni horario. Si el hombre no aparece, la gente se enloquece y empieza a destrozar el lugar Se queman las cortinas y empiezan las corridas y el tiempo no parece pasar Libertad, las retifas son así, eso es el amor para mí Que me haya otra sentida, si quiero escucharlo cantando Yo soy así, no sirva a cantar en una fe Y no puedo estar, siempre pasan las olas sobre el mar Yo soy así, yo soy así, yo soy así Yo soy así, yo soy así Una buena propuesta después de haber... Una buena y una nueva propuesta Una nueva, tuvieron buenos invitados en el primer disco, reaccionaron los amigos Pity Álvarez, amigo de la casa también Jorge Serrano Ha tenido, ha tenido ¿Y cómo es esa experiencia de que los músicos reaccionen en base a un nuevo proyecto? A mí me hace muy feliz y me hace sentir muy orgulloso Porque son personas que nosotros admiramos Y que tal vez en base a ellos nosotros construimos también nuestra educación musical También está Ricardo Soulet que participó Sí, por supuesto Soulet que viene todos los años a hacer cosas de percusión Y viene a tocar acá a Mar del... A mí me hace realmente sentir muy orgulloso Ahora están con nuevo disco Está bueno también medirlo con el público, ¿no? Un nuevo disco es eso O sea, no es que medimos con el público Si... Para mí no es mejor ni peor Son dos fotografías diferentes Un músico me dijo Cuando se terminó el CD Que creo que ya murió Y arrancó internet Muchas bandas no pudieron sobrevivir A mí, a mí... La verdad que no me importa nada Voy a hacer lo que quiera ¿Pero se juega en contra o favor internet? A mí me juega a favor Si puedo ver lo que quiero Se me ocurre cualquier disparate Y lo puedo ver Me parece genial Además está bien que la música se pueda recibir gratis Está bien Y al final nada se termina En realidad todo sigue Pasa... Pueden pasar mil años Y dentro de... En el 3000, el 10 Se van a seguir escuchando los Beatles y los Rolling Stones Eso no va a cambiar nunca ¿Cómo pasó que se vinieron gente Gente que estaba con los auténticos decadentes Fabulosos decadentes Fabulosos decadentes Porque la verdad que creo que son parte de la música de Argentina Los auténticos ¿Y cómo fue la idea tuya de decir Bueno, estos chicos me parece que tienen que salir de atrás de escenario y subir a escenario? No, se dio solo porque los decadentes como nosotros entienden la música como un medio para transmitir alegría y contagiarla y hacer que la gente se vaya contenta De hecho, Chachi, el baterista, es hermano de la mosca Lorenzo que es el percusionista de los decadentes Y de ahí viene la unión Ahí viene la unión Los otros integrantes Y como te dije antes, aunque pase lo que pase nosotros vamos a seguir cantando con la mejor O sea, no me importa Y es más, cuanto peor esté la cosa, más Enseñad de nosotros Y yo ya no estoy Ya no fui 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 De aquí ¡Gracias! 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 ¿Al boxeador? Al boxeador. La entrada fue muy maravillosa. Eso se lo agradezco a Mar del Plata para siempre. Te lo juro, te lo juro. Muchísimas gracias. Sponsors, eh. El sueño que me imagino que habías tenido que era... Llegar en Limusina. Primero llegar en Limusina y los chicos tienen sponsors. Está todo resuelto. Si te ves sponsor, está todo resuelto. El lugar este es increíble. Estamos en el Teatro del Templo Nuevo del Rock. Y esas pinturas me dijeron... Valen medio millón de pesos. Yo ya me estoy llevando una. Como el Calle de Sponsors. Gracias. Y si te fuente el chino una vez más. Y que te lo fuese que quizá. El cura de la calle pasa... Y que te das la vuelta al mundo... Y en solo dos segundos... ...a la hora de... ...la hora de... ...la hora de... ...la hora de primera... ...que te desespera compensar... que para saber hay que beber y para mí eso no se llama para saber lo que es amar hay que beber y para mí eso no se llama pero no 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 lo vio cuando te viste, porque existe cuando rompiste este lugar De personas que hayas estado a ver y buena que se quiera más de vos Me vas a dar Al tormentado, me caí en un peso Pasa la noche en la verdad, era mi primera Y me desespero de pensar Para saber Hay que beber Y para mí Eso no se llama amor Para saber lo que es amar Hay que beber la libertad Y para mí Eso no se llama amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Caprica, cámara argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales.